por el recibimiento no, no, deja, no me pongas ponete la, ponete la, que te la mereces hermano emocionado por el recibimiento no no te la esperabas la habían planificado pero no te la esperabas no, nunca lo quise, no me gusta no me gusta, él sabe que yo no soy así estoy la verdad nunca hubiese imaginado que hubiese logrado esto te dejamos tranquilo, la carrera fue dura las competencias fueron duras este año como nunca, parecería que me hubiesen hecho todo el propósito, esta vez fue cuando más me costó pero llegué muy bien dos campeonatos un subcampeonato dos campeonatos, gané el primer día gané el scratch, ahí fui campeón argentino, en el segundo día tiré los 500 metros que de esos campeón argentinos y después a la tarde gané, fui a la final que ya habíamos tirado el tiempo y bueno, fui campeón argentino de la persecución a quien agradecés no, le tengo que agradecer a la Municipalidad de Cañada de Gómez a todos ustedes y le agradezco a mi entrenador Sergio Galonetti y a un monstruo que está, un negro que está acá que la verdad que este negro va de oro te dejamos descansar, muchas gracias y a mi familia, no sé en lugar a dudas me sentiste que quería dar la vuelta en la autobomba no estuve en la autobomba, pero le dimos la vuelta la de campeón 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 me olvidaba la familia Velázquez que me ha ayudado bastante bien, bravo k ma crec man bravo friojo, bravo adiós a a a